El evento empieza a las 10 de la mañana, ya a las 10 tenemos que estar en la playa con los pinches, con los guantes, con las bolsas, y se calcula que a la 1 ya estaremos cerrando, juntando todas las bolsas, sacándonos una foto todos. La verdad que es una actividad que siempre tuvo, se caracterizó por tener muy buena onda de la gente que va, se pasa muy bien, ahí suelen haber regalos y sorteos para quienes participen, y bueno, es esto, es devolver un poco a un lugar que nos da tanto, digamos, devolver un poco de la gentileza y aprovechar para mostrar esto. La idea no es limpiar el doradillo. La idea es concientizar. Tal cual, se necesitarían meses para limpiarlo todo, pero la idea es justamente concientizar. Entonces, están todos invitados, es un sábado de la mañana. El único motivo por el cual puede llegar a posponerse es el clima. Los menores tienen que ir acompañados de un padre, pero sí, digamos, hay gente grande, gente mayor, chicos, chicos, hay de todo. Y en general cuando es así, cuando tenemos todas las generaciones, nieto, hijo y abuelo, digamos, se la pasa mucho mejor. Es una buena manera también de enseñar a las nuevas generaciones a cuidar el lugar en el que estamos. Es importante que para poder reservar un lugar en el micro, para poder saber la cantidad, calcular la cantidad de gente, micros que se necesitan, se anoten en la Secretaría de Turismo, que es Roca 223 al lado del shopping. Gracias. 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 Gracias.